Julio de 1914. 50 millones de jóvenes europeos son movilizados para ir a la guerra que acaba de estallar en Europa y que será conocida más tarde como la Primera Guerra Mundial. En España es Eduardo Dato quien preside en esos momentos el gobierno. Dato decreta inmediatamente la neutralidad y la no intervención de nuestro país. La medida, que es bien acogida, no evita que los españoles se dividan. Las izquierdas se declaran aliadofilas porque consideran que Francia representa la libertad y los derechos del hombre. Las derechas se muestran germanófilas porque ven en el segundo reich la encarnación política del orden. ¡Avac! La neutralidad española estimula la actividad económica del país, que crece de modo incesante en el transcurso de la guerra. La demanda de nuestros productos en el mercado extranjero se dispara. Desde la industria al campo, pasando por la minería, todos los sectores conocen un periodo de bonanza. Se vende todo lo que se produce. Los cuantiosos beneficios obtenidos propician el desarrollo del capitalismo español. La burguesía es la gran favorecida por esta súbita prosperidad. Muchas de las grandes fortunas familiares del país surgen en ese tiempo. La clase obrera, sin embargo, se ve perjudicada a largo plazo por los efectos económicos de la Gran Guerra. El exceso de exportación acaba provocando escasez en los productos de primera necesidad y, en consecuencia, su encarecimiento. Durante los cuatro años de la guerra, el coste de la vida sube en España un 40%, mientras los sueldos permanecen al mismo nivel. En claro contraste con la euforia de la burguesía, crece la indignación de los obreros, los grandes perjudicados por la inflación. Muchos se afilian a los sindicatos de clase que presionan a las empresas para conseguir subidas salariales. Tanto la CNT como la UGT se convierten en esta época en auténticos sindicatos de masas. Los trabajadores no organizados, como los funcionarios o los campesinos, ven cada vez más amenazado su ya ínfimo nivel de subsistencia.